MAMÍA GALBÉ No, no, Yaya Lo que te queremos decir es Es que el papa se muere Ya, pero si acabas de elegir al argentino ese jodo Cada vez duras menos Que no, que no es ese papa Que es el papá, el papá Josemari Eso es imposible Mala hierba nunca muere Que sí, Yaya, que sí Que cogí el teléfono que le llamaron en el Salud Para decirle que le quedaba un mes Pero no puede ser Sí, es así Y hemos decidido no contarle la verdad Que viva sus últimos días rodeado de amor Y armonía Pero... ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara o qué? Pobre hombre, le pasa de todo Ahora tiene monos en la cara No te preocupes papá, que yo te los quitaré fuera Fuera, monos, fuera, malditos monos ¡Quítame un tecón! Javier, deja a tu padre, hombre Que no tiene monos en la cara Que solo es una frase hecha Yo una vez sí que tuve monos en la cara Fue la expedición que organizó la National Geography Para buscar al Dr. Livingstone por África Nos atacaron una manada de monos enfurecidos Menos mal que yo tenía mi spray anti-violador Y me los quité de encima Al final encontramos al Dr. Livingstone Y le dejé la famosa frase que ha pasado a la historia El Dr. Livingstone Pues ya te vale José Mari, ¿cómo te encuentras? Mal, no se me pasa el dolor de tripa Estoy que me muero ¿Pero qué pasa? ¿Qué he dicho? Nada, nada Voy a prepararte un caldico Anda, sí Papá, te he escrito una poesía contemporánea Que paso a leerte Yo para ti soy un cero Y me insultas con esmero Pero me callo y me espero Porque papá, yo te... Vaya, no se entiende bien lo que he escrito aquí José Mari Ahora recuerdo bien la primera vez Que te tuve entre mis brazos Fue una mañana maravillosa de primavera Estaba yo lavando la ropa en el río Y de repente alcé la mirada Y vi que por el cauce venía una cesta La cogí por curiosidad Ahí estabas tú Llorando y muerto de hambre No podía permitir que se te comieran los cocodrilos Así que te adopté Madre, eso es la leyenda de Moisés ¿Ah, sí? Claro Ya me parecía raro que un gacho como tú Liberara a los esclavos del faraón Ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo Yo para ti soy un cero Y me insultas con esmero Pero me callo y me espero Porque papá, yo te amo Bueno, vale ya Que me vais a volver locos los dos, hombre A ver, ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Estos que me van a volver locos Aún encima de que me duele la tripa Tengo que aguantar a la loca de mi madre Y al mantecón de mi hijo, hombre De verdad que cualquier día Me vais a matar Pero otra vez Como sigáis así me voy a coger Y me voy a ir a trabajar al taxi Aunque tenga que conducir con retorcijones Ahora tú, ¿de qué te ríes? De recuerdos Recuerdos que me vienen De nuestro matrimonio ¿Te acuerdas aquella vez en Peñíscola? ¿Eh? No ¿No te acuerdas? Que no, que no me acuerdo Que sí, hombre Que estábamos con la tía Amelia Y con el tío Ricardo Que no me acuerdo, María Jesús Que es que no me acuerdo Que me duele mucho la tripa Para acordarme de tontadas Hombre, que me muero ahora mismo Si me acuerdo Bueno, se acabó Me voy a trabajar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Josemari? ¡Qué mejillo! Menos mal Por un momento pensaba que se estaba muriendo No Panamá No ¡Ahhh!